Televisión y Movimiento ¿Qué tal auditorio de MBM Televisión? Saludándole con muchísimo gusto Vamos a dar inicio a este programa Espacio Ciudadano Donde solamente tratamos temas de interés social Temas que por supuesto nos interesa conocer A quienes vivimos en esta entidad Oaxaca Son las 12 horas del día Y le recuerde estamos transmitiendo a través del canal 152 de Cable Puede seguirnos totalmente en vivo a través de internet La dirección ya aparece en el monitor de su televisión www.mbmtelevisión.com Y bueno para ponerse en contacto con nosotros Hay una línea directa Le dejo el número 205-6300 Y para mensajes de texto 951-172-5797 Oaxaca ha iniciado ya la carrera por la sucesión gubernamental Para este año 2016 En esta fecha tenemos ya el relevo No solamente para gobernador del estado Sino también 40 diputaciones locales Y 153 presidencias municipales Como se lo hemos adelantado en varios programas Va a ser una jornada mucho, muy intensa La que vamos a tener en este año 2016 Y créame que se están dando las cosas Con bastante, bastante intensidad Le pongo en antecedentes La Suprema Corte de Justicia de la Nación Resolvió recientemente En torno a un tema Llevado al pleno de la Cámara de Diputados Y bueno se ha comentado insistentemente De que esto es un duro revés Para uno de los hombres Cuyo nombre aparece ahí como aspirante A ser gobernador del estado de Oaxaca Le estoy hablando del caso de Alejandro Murad en concreto Pero bueno el tema de hoy que vamos a estar abordando Es la residencia para cualquier candidato A contender a la gobernatura Que tiene que ser de 5 años Y no de 3 como lo había propuesto El congreso del estado Eso no es un duro revés Para quienes precisamente no tienen la residencia Como marcan los estatutos en el estado de Oaxaca Bueno pues hoy lo vamos a estar conociendo Con nuestros invitados del día de hoy Le doy la más cordial bienvenida Al maestro Gustavo Alejandro Cruz López Él es abogado postulante Y secretario nacional de académicos De la Confederación de Abogados Licenciado muy buenos días Sí, muy buenas tardes Buenas tardes, buenos días Muchísimo gusto por acompañarnos Y por supuesto que también está con nosotros El maestro Adrián Ortiz Romero Además es profesor universitario Bienvenido Muy buenas tardes Muy buenas tardes Pues bueno, vámonos de lleno con este tema Un tema que nos interesa conocer a nosotros Y que como lo comentaba al inicio Seguramente va a despuntar muchísimo más De qué hablar en lo que resta de aquí al año 2016 Cuando se celebren estas elecciones Para renovar la gobernatura 40 diputaciones locales Y 153 presidencias municipales Se habla de una decisión histórica Por parte de los ministros De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que por unanimidad Pues dejan sin efecto Esta ley Hecha en el Congreso del Estado En la 62ª legislatura ¿Por qué no nos ponen un poquito en antecedentes? Primeramente Sobre esta modificación a la ley Que hacen los diputados locales en Oaxaca Bueno, como bien sabemos Desde hace más de un año Ocurrió la reforma constitucional federal La reforma política Que tiene varios aspectos muy relevantes Uno de ellos es que Transforma la jurisdicción federal Para organizar las elecciones A una jurisdicción nacional Es decir, al INE Antes IFE Le da la potestad De organizar Todos los procesos electorales En el país Anteriormente Hasta antes de esta reforma El IFE Cuando era Instituto Federal Electoral Organizaba únicamente Los procesos electorales federales Y los procesos electorales locales Quedaban en manos de los órganos estatales Y ellos eran los que tenían la potestad De organizar Y de estructurar Todo el sistema electoral De las entidades federativas El Congreso de la Unión Consideró Que había Pues fallas importantes Hay una serie de consideraciones También bastante interesantes Sobre esta cuestión Porque finalmente Es un proceso Recentralizador El que hace La federación Con las facultades Electorales Y entonces Lo que hace Es crear una sola jurisdicción Absorbe Absorbe Muchas de las facultades Que tenían Las entidades federativas En esta materia Y las obliga Por medio De un artículo Bueno De varios artículos Transitorios A que homologuen Sus leyes Sus leyes locales Al nuevo parámetro Que establece la ley nacional Para que sean acordes Más o menos Lo que ocurrió Con la reforma educativa Y con otras reformas Que lo que han hecho Es tratar De que las entidades federativas Empaten Ya no que se coordinen Sino que las entidades federativas Empaten sus leyes A la ley nacional Entonces Ese es el contexto En el que se da Esta reforma Política En Oaxaca Que Pues a nivel nacional Ocurrió hace más de un año Y que en Oaxaca Por la Conflictividad Social Y política Que ha existido Desde hace mucho tiempo En la entidad Pues los diputados Oaxaqueños No habían podido Hacer ese proceso De armonización Vemos que en otras Entidades federativas Lo hicieron muy rápido Se reintegraron Los órganos electorales Los tribunales electorales Y bueno Transitó Vamos a decir así Libremente La reforma Y en Oaxaca No fue así En Oaxaca Bueno Pues no se ha podido Sacar la ley La ley educativa Bueno Hay una serie De pendientes Que vienen de más atrás De esta reforma Que no han podido salir Entonces Los diputados Tenían como límite Me parece que es El 9 de junio De 2015 Es decir Hace casi tres meses O un poquito más De tres meses ¿Por qué? Porque el artículo 105 De la constitución Establece Que no se pueden Reformar El 102 Perdón Establece que no se pueden Reformar Las leyes electorales Después Antes de 90 días De que inicie El proceso electoral Siguiente Entonces Los diputados locales Hace un año Dijeron Bueno Pues tenemos todo un año Cuando salió La reforma nacional Dijeron Bueno Pues tenemos todo un año Porque el proceso electoral Estatal Comienza En octubre Del 2015 Entonces dijeron Bueno Pues tenemos Dijeron octubre Bueno Pues contaron tres meses Para atrás Y dijeron Bueno Pues el 9 de julio Vence nuestro plazo Y lo podemos hacer El caso que se esperaron Hasta el final Y una vez Que se esperaron Hasta el final Hasta el último día Para hacerlo Pues entonces Trataron de hacer Además de acomodar La ley A sus intereses Políticos Y ahí creo que es Donde viene La gran ruptura De la ley Y este Y esta vía En la que se judicializa La reforma Constitucional El proceso De armonización Y es de donde surge Todo este problema Del que hoy Vamos a platicar Antes de ese acomodamiento Del que nos habla El maestro Adrián ¿Cómo se presentaba? ¿Qué lectura Se le daba Precisamente A esta ley Bueno En cierta medida Retomando un poco Esta parte Cuando se da Esta reforma Constitucional local Que da origen Precisamente A la acción De inconstitucionalidad Desafortunadamente Bueno Este tema De la judicialización De los aspectos Políticos Evidentemente Que siempre Pareciera Que llevan Un destinatario Sobre todo En el caso De que En el Oaxaca Ya lo había comentado Tiene ciertas Peculiaridades El tema El tema De las candidaturas Para gobernador Que se van a dar El próximo año En ese sentido Cuando se plantea La reforma Pues evidentemente Que se genera Una serie De inconformidades No se realizaron Varios partidos Políticos Políticos Como al final De cuentas Están legitimados Para hacerlos Como en caso De Partido Unidad Popular Morena Partido Acción Nacional A nivel nacional Plantean una acción De inconstitucionalidad Es decir Ellos Argumentando Y posiblemente En ese sentido Haya habido Alguna razón De ser De que Se violentó La constitución Federal Y evidentemente Que sí ¿Por qué? Porque la constitución Federal Establece Ese periodo De cinco años De residencia Mínimo Y obviamente Aquí En ese marco Normativo Pues ya había Una contradicción O eran tres años O cinco años Pero obviamente Hablando del marco Constitucional Pero a mi Consideración También se pierden De vista Otros elementos Que desde luego Los iremos desglosando De manera paulatina Como cuáles El tema De los tratados Internacionales En materia De derechos humanos Recordemos Que México En el 2011 Si no mal recuerdo El 10 de junio Del año 2011 Entra en vigor Una reforma Constitucional En materia De derechos humanos Y principalmente El artículo Primero Constitucional Que prevé Precisamente La aplicación De los tratados Internacionales Ahí estamos hablando De lo que se conoce En ese artículo Primero El bloque De constitucionalidad Es decir El aplicar La constitución Y los tratados Internacionales En materia De derechos humanos Y evidentemente Que esto Pues lo comentamos Hace unos minutos Va a dar Va a dar todavía Pauta Para que se siga Judicializando Es decir El hecho De que Se haya Declarado Inconstitucional Esa reforma En la constitución Local No implica Que se hayan vetado Todavía los derechos De algún aspirante Y aclaro No es En específico Para uno A una candidata O presunta Candidata Aunque parezca Que lleva Un destinatario Sino que tiene que ser En cierta medida Para el gobernado Que quiera aspirar En esa vertiente Pues bueno Habría que destacar Porque Yo estaba haciendo Un análisis Precisamente De la constitución Local Y de la constitución Federal Y en el caso De la constitución Local Encontramos Que la norma Es En este sentido Copulativa Es decir No se pueden separar Pero fíjense Si atendemos nosotros A la constitución Federal En su artículo 116 Cuando habla Del caso De los nativos De un lugar La norma Y de la residencia La norma Es disyuntiva Es decir Puedes elegir Entre ser nativo O residente Es decir Ya se puede separar La norma Permítame Vamos a hacer Una pequeña pausa Maestro Maestro Hacemos una pausa Auditorio Estamos en Espacio Ciudadano Transmitiendo a través Del canal 152 de Cable El tema que abordamos El día de hoy La residencia Para cualquier candidato A contender A la gobernatura Del estado de Oaxaca En el 2016 Hay elecciones Y el tema Se torna Sumamente intenso Vamos y regresamos ¡Suscríbete!